Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri y volvemos con un vídeo más de esta semana en Bungie, donde tenemos nuevas armas, entre comillas, HITO. Digo HITO para que entendáis de qué armas hablo, pero realmente ya no se llamarán HITO. También nos van a hablar sobre el ajuste de dificultad, la progresión y cambios a la economía, sobre también los contratos, que ya te subí guía de qué contratos deberías hacer y no, o completar, mejor dicho. Y justamente, de esos contratos que te dije que no completaseis, pues Bungie ha dicho que se resaltarán, así que si me hicisteis caso, pues no perdisteis el tiempo. Y también cambios a CHUR, donde tendremos excepcionales de año 2, y también muchísimas cosas más, pero muchas, sobre todo también, pues el horario de actualización y demás. Así que, déjate un buen like que ya lo ve y compártelo, que haya mucho la mejor forma o manera que tenéis de apoyar al canal y lo que hago ya es totalmente gratis, 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 gratis. Y si comenzamos con esta semana en Bungie, nos habla Cosmo. Esta semana en Bungie estamos en la cuenta regresiva final para el lanzamiento de Shadowkeep o Bastion de Sombras. Ha sido un largo verano de revelaciones, viajes en revistas y actualizaciones. Ahora ya podemos vislumbrar esa familiar luz al final del túnel. Esta es la última conversación semanal que tendremos antes de comenzar otra aventura. El candente trailer de lanzamiento ya está circulando. Aquí está de nuevo, por si todavía no has tenido la oportunidad de verlo, ¿vale? Y comenzamos. Cambios al combate. Visualización de números de daño en PvE. Objetivo. Proporcionar a los jugadores comentarios útiles y legibles sobre el daño infligido a los combatientes enemigos durante muchos años de progresión de poder. Los números de daño mostrados para el daño infligido a los combatientes enemigos, que no son guardianes, son compactados. El daño infligido se muestra con menos dígitos para mejorar la legibilidad del daño efectuado. Las ocurrencias de daño mostrado que se limita a 999.999 deben reducirse o eliminarse significativamente. La curva exponencial utilizada para calcular los números de daño para la visualización se reemplaza con una nueva curva lineal que está diseñada para durar muchos, muchos años. A medida que los guardianes aumenten su poder, los números de daño mostrados aumentan a un ritmo mucho más mesurado que antes. Esta es solo una actualización de la interfaz de usuario. La producción de daño del jugador, ya sea calculada como golpes para matar, tiempo para matar o DPS, no se está modificando con esta actualización. Así que esta actualización es solamente visual, no tiene nada que ver con el daño que haces. Ajuste de dificultad en PVE Objetivo, ampliar el punto óptimo donde luchar contra combatientes de alto nivel proporciona una experiencia de combate divertida, desafiante y gratificante para una subida de poder más agradable. Además, permite a los jugadores que busquen desafíos aún mayores enfrentarse a enemigos de niveles mucho más altos. Los combatientes que tienen niveles de 10 a 20 veces más altos llevan menos tiempo matarlos y causan menos daño. Los combatientes de nivel superior continúan aumentando en dificultad hasta 100 niveles de poder por encima del jugador. Cuando los enemigos tienen 100 niveles de poder o más por encima del jugador, son inmunes al daño. Los iconos de placa de identificación de los combatientes de nivel superior se han actualizado para reflejar estos cambios. La experiencia a nivel o por encima del nivel permanece sin cambios. Continuamos con progresión y cambios a la economía. Recompensas, poder y progresión. Todas las recompensas no poderosas ahora aparecen entre 3 y 0 puntos por debajo de tu nivel de poder equipable más alto. Antes era 15 a 20 por debajo. Las fuentes de recompensas poderosas del año 2 se han cambiado a recompensas de leyenda. Estas fuentes ya no tienen la posibilidad de entregar un objeto excepcional aleatorio en lugar de equipamiento de leyenda. Las excepcionales de bonificación que aparecen en ocaso, el suplicio, aparecerán al nivel de poder equipable más alto del personaje. Las actividades de nivel inferior y superior ya no ajustan cuánto poder se recibe de las recompensas. La experiencia ya no alimenta el nivel de personaje de un jugador, que se ha cambiado a nivel 50 para todos los personajes. En cambio, la experiencia progresa en el paso de temporada, modificación de artefactos y las progresiones de poder, así como el desbloqueo de destinos para nuevos personajes. Las recompensas de experiencia se han reequilibrado con la introducción del paso de temporada y las progresiones de artefactos. El poder otorgado por el artefacto se agrega al poder del equipamiento equipable del jugador, pero no aumentará el poder de la aparición de equipamiento. Todo el equipamiento existente ha aumentado su poder a un mínimo de 750. Los personajes nuevos también comenzará en Destiny 2 con 750 de poder. Las franjas de poder para las temporadas 8 son las siguientes. Base 750, límite provisional 900. Todas las apariciones hasta este punto serán actualizaciones al poder equipable más alta de los jugadores. Más allá de este punto, solo las recompensas poderosas e hito aumentarán el poder de un jugador. Límite poderoso de 950. Todas las recompensas no poderosas o hito tienen un límite de 950. Las recompensas hito son la única forma de aumentar el poder por encima de este punto. Las recompensas poderosas serán equivalentes al poder equipable más alta del personaje más allá de este punto. Límite hito, 960 de poder. Este es el poder más alto con el que aparece el equipamiento, también conocido como el límite definitivo. El poder de bonificación del artefacto permitirá a los personajes alcanzar valores por encima de este nivel. Engramas esenciales. Los engramas esenciales ahora ganan cargas más rápidamente. Aparecen con más frecuencia y tienen un límite máximo de carga más alto. 9 cargas en comparación con 6 durante el año 2. Las ganancias de poder se han reequilibrado para la frecuencia aumentada, proporcionando un poder de más 3 en un rango de más 4 a más 7. Se otorgarán cargas a los jugadores que hayan completado la misión Ejemplo Esencial antes del lanzamiento de Bastión de Sombras, pero no aparecerán hasta que el personaje haya alcanzado poder de 900. Esto evitará usar cargas para ganancias que son más beneficiosas durante el rango de límite provisional a límite poderoso. Continuamos con el polvo luminoso que desde ya os recomiendo eliminar todo, 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 o desmantelar, mejor dicho, todo, todito, todo lo que tengas en tu inventario que te dé polvo luminoso. Y como lo consigues, como ves que algo te da polvo luminoso, te vas a Destiny Item Manager y en la búsqueda de objetivos pone Source, te lo dejaré en la descripción, Source Eververse, bueno, Eververse en inglés. Y ahí en Destiny Item Manager te aparecerá todo, todito, todo marcado con lo que te da polvo luminoso y te recomiendo eliminarlos. Bueno, si tienes espectros que te recomendé que tuvieras para cada planeta, esos no, pero los chades, armaduras y esas, eso sí, sí, desmantelado ya. Fecha límite que tienes para desmantelar eso que te da polvo luminoso es el domingo, esa es la fecha límite. No obstante, lo recordaré de nuevo por Twitter. Y continuamos con el polvo luminoso. Ahora se obtiene polvo luminoso al completar los contratos semanales irrepetibles del Crystal Gambito y La Vanguardia. Hemos decidido otorgar todo el polvo luminoso de los contratos semanales rituales en lugar de distribuirlo entre los contratos semanales y diarios para que los jugadores puedan ganar polvo luminoso más fácilmente sin tener que asegurarse de que lo hacen todos los días. Madre mía, ¿a dónde está la coma aquí? ¿De qué me quedo sin aire? Los jugadores podrán completar los contratos repetibles tantas veces como quieran después de completar los semanales, ojalá. Cualquier contrato completado del Crystal Gambito o Vanguardia debe entregarse antes de que comience el mantenimiento del 30 del 9, ya que estos cambios los restablecerán, es decir, se resetearán, es decir, se eliminarán de tu inventario. Otros contratos como el armero, los de Clank, Eververso, Werner, etc. todavía podrán reclamarse luego del 1 de octubre. Así que en el vídeo de rutina diaria que te subí te recomiendo no hacer ni completar contratos de Gambito. Así que si me seguiste, pues no perdiste el tiempo. Y si completaste contratos de Gambito y los tienes completados, los tienes que canjear ya de ya, porque si no perderás lo que tienes ahí. Continuamos. Los objetos de Eververso ya no desmontan en polvo luminoso a partir del 1 de octubre. Por eso te digo, y te recomiendo a obra mismo, que elimines o desmanteles todo lo que te dé polvo luminoso. Y te digo, ve a Destiny Item Manager y si no lo tienes, descargalo. Es la mejor aplicación para Destiny 2 y Destiny 1. Tiene de todo, todito, todo. Y ahí en búsqueda de equipamiento pones Source Eververse, te lo dejaré en la descripción, y ahí te marcará todo lo que te da polvo luminoso. Los objetos de Eververso ya no requieren que se gaste polvo luminoso para volver a adquirirlos de colecciones, y en cambio cuestan los mismos materiales que usan los artículos de recompensa del mismo tipo o rares. Los medallones de escuadra se han eliminado de la tienda, se han convertido en medallones de escuadra esfumados, y ahora se pueden convertir en polvo luminoso para recuperar su precio de compra sin cuenta de polvo luminoso. Ojo, hmm, con lo que, bueno, los medallones ya, para afuera, no sirven para subir de nivel. Bueno, 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 yo tengo ahí como 100 medallones, creo, más o menos. Pero bueno, el precio del favor brillante de la vanguardia se ha rencido a 150 de polvo luminoso, y el precio del favor brillante del frisol a 500 de polvo luminoso. Eververso. El engrama lo mejor del año 1 de la temporada 7 ha sido retirado y, en su lugar, los jugadores ahora pueden obtener el nuevo engrama nostálgico de la temporada 8. El logro de temporada ya no otorga un contrato, sino que otorga directamente un engrama luminoso. El engrama nostálgico de la temporada 8 ya no se gana al subir de nivel. En cambio, el engrama luminoso ahora se incluye en la versión de recompensa gratis del paso de temporada como visible antes del nivel 100, y se otorga cada 5 niveles después del nivel 100. Ojo. La tienda de Eververso ahora está disponible a través de la carta estelar. Los contratos de Eververso, versión estándar y versión IGR han sido eliminados. Cualquier nota de contrato restante puede ser convertida en polvo luminoso. Todavía puedes completar y entregar cualquier contrato de Eververso pendiente hasta que caduque. Lumen. Los jugadores ahora pueden almacenar hasta 250.000 de Lumen. Ya te dije en el vídeo de rutina diaria cómo almacenar más de 250.000 de Lumen. Se han reequilibrado las recompensas de Lumen para la mayoría de las fuentes de el juego. La mayoría de las fuentes de mundo abierto, eventos públicos, reperdidos, cofres, se han incrementado significativamente. Se ha reducido la ganancia de Lumen pasivo con las bajas. Además de otorgar directamente Lumen con las bajas, los combatientes a veces otorgarán un montón de Lumen adicional. Los contratos semanales otorgan una gran cantidad de Lumen además de sus otras recompensas. Intercambio con la araña. La araña le da la bienvenida a las nuevas oportunidades con los cuatro brazos abiertos y ahora tendrá materiales de todos los planetas. Sin embargo, la araña ha notado cambios en el valor de mercado, por lo que ha ajustado sus tasas de cambio. El intercambio de Lumen ahora cuesta 10 fragmentos de leyenda o 20 materiales y produce 10.000 de Lumen. Los contratos diarios de la costa enredada ya no otorgan Lumen, sino que otorgan espirales etéreas conforme a la competencia. Los contratos semanales de Se Busca ya no otorgan equipamiento, sino que ahora proporcionan entre 3.000 a 15.000 de Lumen además de los núcleos de mejora ofrecidos actualmente. Chur, Churnamen. El inventario de Chur y el engrama predestinado ahora incluyen excepcionales de aparición mundial del año 2. Ojo, no solo el engrama predestinado como te he dicho en el principio del vídeo, sino también el inventario. Perfecto, eso quiere decir que, si no lo entiendo mal, que ahora Chur traerá todo exótico o excepcional de año 2 completamente. Los últimos exóticos fueron de la opulencia, así que adelanto de las notas del parche. La semana que viene tendremos un parche todo fresco y aquí os nos detallan cositas frescas. Se han agregado estandartes de incursión a Leviatán de Bramundo si expira de las estrellas. El trono despedazado ahora está disponible en todo momento en lugar de un ciclo de 3 semanas. También se puede iniciar y restablecer desde la carta estelar. Ahora se puede acceder a las fraguas o forjas de la armería negra y a través de una lista de juego iniciada desde la carta estelar de la zona muerta europea. Los modificadores de armas ahora se tratan como desbloqueos reutilizables en lugar de consumibles. Cualquier modificador que tengas en tu inventario se convertirá en desbloqueos. Si la única copia de un modificador que tienes ya está en un arma equipada deberás volver a adquirir uno para desbloquearlo. Así que te recomiendo desmantelar todos los modificadores de armas pero guardar mínimo dos o uno. Pero vamos, yo te recomiendo guardar dos en el inventario y con eso listo. Descartar un núcleo de mejora ya no elimina todo el montón entero. Pero bueno, yo es que esto debería de estar eliminado. No debería de dejarte descartar núcleos de mejora en sí. No debería de darte esta opción. Pero bueno. Borealis y Luz Directa ahora coinciden con el modificador Prisma al cambiar elementos al recargar. Alterna entre vacío, arco y solar. Se ha solucionado un problema por el cual la habilidad cuerpo a cuerpo del golpe de tempestad del cazador no se podía realizar si el botón o tecla de Spring estaba configurado en mantener. La ventaja hogar bélico del protocolo Fénix ya no otorgará energía de super adicional con vacas y asistencias a los hechiceros dentro de un pozo de resplandor si no tienen además la subclase de pozo resplandor. Armonización de gracia equipada. Se ha solucionado un problema por el cual los proyectiles aliados de arma dorada no atravesaban escudos de escandarte. Se solucionó un problema por el cual el beneficio de ira de la reina para el arco exasinal Termina de Seos no resaltaba correctamente a los jugadores si su escudo se agotaba. Los jugadores que hayan obtenido el gesto saludo en el pasado ahora pueden seleccionarlo correctamente en su colección y asignarlo en su rueda de gestos. Los gestos multijugador ahora tendrán una indicación visible de dónde puede estar un jugador para poder interactuar e iniciar el gesto. Y por último fallar al primer encuentro en cualquier fragua de la armería negra ya no otorgará materiales de destino planetario. Continuamos con cambios a las armas Ito donde ya no serán armas Ito para Vanguardia, Crisol y Gambito sino que serán armas de leyendas sin más. Así que nos explican por qué la decisión de dejar de crear armas Ito extremadamente poderosas se tomó por una variedad de razones. Una de ellas es que el espectro en el que puede existir un beneficio Ito es en realidad bastante pequeño y la mayoría de ellos excedían con creces en la eficacia que debían tener. Otro problema es que causan problemas en el ecosistema de los jugadores, en particular las armas Ito del Crisol. Debido a la naturaleza de PvP y PvE, todo lo que funcione bien en PvP Crisol también será extremadamente efectivo en PvE. Esto obliga a los jugadores a entrar en el Crisol si quieren el mejor equipamiento. Incluso el título de Ito generó una serie de expectativas poco realistas en lugar de ser la altura absoluta del poder de leyenda. Se suponía que fueran novedades interesantes para perseguir. Estos problemas se hacían más pronunciados a medida que se producían más de ellas. Al final, hemos decidido alejarnos de las armas Ito para aquellos que habéis logrado conseguirlas todas. Enhorabuena, esperamos que las disfrutéis. Y ahora continuamos con los cambios a ventajas en PvE, donde desenfreno, cargador mortal, espadachín, cargador mortal múltiple, desesperado, rodeado, maestro de las armas, acometida. En general, estas ventajas usan los mismos multiplicadores de daño para PvE que en PvP Crisol. El cambio a desenfreno no afecta a Huckleberry. Acometida y desesperado, ahora cambian los valores de impacto de bala mientras están activos en PvE. Este, rodeado, ya no multiplica el daño de precisión sobre el daño base, ya que esto beneficiaba a algunos tipos de armas más que a otros. Pero, ojo, también una de las razones por las que Bungie dice no crear más armas Ito es porque las armas Ito incluso a veces superaban a las armas excepcionales principales. Nos dice que hace tiempo, en Destiny 1 original, teníamos una ventaja llamada Control de Masas, que fue la predecedora de desenfreno. Control de Masas tenía un límite de bonificación de más 15% de daño adicional, pero a esta altura en Destiny 2, desenfreno tiene un límite aproximadamente de más 67%. Eso es un aumento del 447% desde la iteración original. Las ventajas de daño de Legendas se han vuelto tan poderosas que simplemente invalidan las ventajas no relacionadas con el daño. Aquí hay una vista rápida de las tres armas rituales, se llaman ahora, que puedes ganar en temporada de los impedeceros. Ametralladora de vanguardia, llamada de canto. Cuchillo arrojadizo de Randy. Fusil explorador del Rizol. Y estrategia de salida. Subfusil de Gambito, aunque si os fijáis bien, el subfusil tiene las cuatro ventajas de Gambito Supremo. También ha habido cambios en el calendario donde han movido algunas fechas. Por ejemplo, están cambiando las fechas para la Caza Pesadillas. El nuevo calendario es así, ahí lo veis. Caza Pesadillas, dificultad heroica. El 8 de octubre. Caza Pesadillas, 15 de octubre. Dificultad de leyenda, con el estalante de hierro. Caza Pesadillas, dificultad maestra, el 22 de octubre. Tenemos aquí recompensas de Bungie. Las secretas de aquí de la incursión nueva. Jardín de la salvación. Ahí está. Me sigue molando mucho más la de la incursión última de hoy. La verdad, pero bueno. La chaqueta podrás reclamarla si completas la incursión en la primera semana, antes del reseteo semanal siguiente. También hay una especie de camiseta especial de la incursión, pero no nos muestra cómo será. Y el mantenimiento del 30 de septiembre en Destiny 1 y Destiny 2, pues se desconectará por mantenimiento en todas las plataformas, durante 24 horas. Y comenzará a la misma hora del reseteo diario. En España será a las 7 de la tarde. El lunes 30 de septiembre no se podrá jugar ni a Destiny 1 ni a Destiny 2 durante 24 horas. Los jugadores de PC ya podréis descargar o predescargar, mejor dicho, Destiny 2 en Steam. Y los de consola lo harán el día 30. También los jugadores de consola, pues podremos descargar la actualización 2.6.0 durante el mantenimiento del día 30. Los conceptos para la migración de personajes y cuentas y demás, ya te subí vídeo de ello, lo tendrás en la descripción. Y listo. También un pequeño error que aparecerá, se encuentra, al explotar la luna, un fusil de pulsos de leyenda premonición de Shadow Keep, y es en realidad la mazmorra. Y listo. Déjamelo en comentarios. ¿Qué piensas sobre todo esto? Si te gustas, si no. Si te gustan las armas o si no. Tampoco sabemos qué perks llevan las nuevas armas... ¿Hito no se llama? Se llama rituales. No sabemos qué bien funcionarán, así que lo probaremos. Y bueno, ya sabéis, en este canal siempre os traigo guía de estas armas, de cómo conseguirlas fácil y rápido, sin hacer glitches, ni trucos, ni ratosidas. Simplemente, todo legal. Y recuerda, estar suscrito para estar al tanto de todos mis vídeos y guías frescas de Destiny 2 y Shadow Keep. ¡Vamos, vamos, vamos! Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Te mando un beso, te mando un abrazo, por si te mal, cuídate bien. Recuerda, dejarte un buen like y compartirlo, que ayuda mucho. Y la mejor forma o manera que tenéis de apoyar el canal y lo que hago. Y nos vemos luego con el vídeo de Churnamen en un par de horitas, horitas, horitas. Y mañana, si todo va bien, ¿os acordáis aquellos guardianes old school que lleváis tiempo ya en el canal sobre un montaje de comunidad que quería hacer? Pues seguramente esté listo mañana. ¿Por qué ha tardado tanto, Daiquiri? Lleva más de un año con ello. Bueno, yo no. Era el editor, mi amigo Valiant. Lo que pasa que, bueno, ya lo dije. Valiant está estudiando, también está trabajando y tiene poco tiempo para editar. Pero bueno, creo que ha quedado un buen montaje. Lo único que, bueno, hay muchos clips de Super. Pero vamos, es clips de la comunidad. Y solo aparecen clips de la gente que mandó clips, obviamente. Si no estás en el montaje es porque no has mandado clips, ¿vale? Y era el especial para los 45.000 o 40.000. Llevamos casi 70.000. Así que, estate dentro del canal. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos por la sexta ola. Vamos, vamos, vamos. Y por la luna también. Chau, 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 chau.